Apoyamos con todo nuestro corazón al presidente Juan Manuel Santos en la búsqueda de la paz definitiva para Colombia y entregamos una CELAC con toda la capacidad de apoyar la verificación del acuerdo de cese al fuego y dejación de armas en Colombia. Pero la paz, queridos compatriotas de Latinoamérica y el Caribe, la paz no es sólo ausencia de guerra, la paz debe ser sobre todo presencia, presencia de justicia, dignidad, de oportunidades para todos. Gracias por ver el video.